¿Maricarmen? Hola ¿Me escuchas? Yo te escucho y tú me escuchas a mí, Maricarmen Yo también te escucho a ti y tú Muy bien, sí, yo me llamo Poo Correcto Bro, mira No me llames eso, ¿eh? George Brown, hostia, George Brown es un cantante ¿Quién es? No, yo creo que te está equivocando, ¿eh? Sí, sí, sí ¿George Brown es un cantante? ¿Y qué tipo de música hace? Soul No, no sé Qué puto asco, ¿no? ¡Ojo, ojo! Maricarmen ha subido nivel George Brown, no, es... Felicidades Es un pintor Te ha quedado cerca, Maricarmen Te ha quedado cerca, ¿eh? Pero efectivamente está muerto porque es como Un rollo muy antiguo Vale, ok, vamos a ver Encuentra pruebas De... Con un medio de MF, ¿vale? Este me lo llevo Vale Consigue el fantasma Pasa una vela ¿Vela tenemos? Yo no he comprado vela Sí, sí hay vela Coño, muchas gracias Joder, que su toma dao Black... ¿Quién? Black Goku Sheno Pues muy bien, encantado Un saludo Eh, vamos Oye Un respeto Un respeto a mis seguidores, ¿eh? Te respeto, Black Lo respétame, Maricarmen Vamos a ver Bueno, a mí no, a ellos A mí me puedes decir lo que tú quieras Vale, tú A ver, sí ¿Yo qué? Tú No, que te llamas tú Venga, a ver Consigue que el fantasma apague una vela Que eso lo he adjuntado yo Eso está correcto Evita que el fantasma ataque Utilizando un crucifijo Bien, no he traído un crucifijo He investigado un poco por ti Bueno, se llama George Brown Se comunica con todos Vale, pues esto Oh A ver, me voy a llevar Esto Hostia, tenemos dos crucifis Crucifisos Tenemos dos crucifos Tenemos dos crucifos Me llevo el termómetro, ¿vale? Para medir la sala y tal Vale, yo me llevo una El MF Llévate No, el MF me la llevo yo Llévate tú la vela si quieres Y cuando encontramos la sala Directamente la dejas ahí puesta ya Venga, vale, me gustas Claro, y luego volvemos Porque al principio Como da tiempo y tal Respeta para ser respetado Muy correcto Black Goku Xenon Muy correcto Efectivamente Eso No, hijo puta Si tú lo has llamado Black Cock ¿Qué dices tú? Ahora Lo he dicho desde el respeto Hombre No, hijo puta Estás hecho Maricarmen Ya tienes eso? Si, si Ya he traído el mechero La vela ¿Ya has tirado aquí algo? ¿Ya has tirado aquí la radio? Lo he tirado Pero desde el respeto También Madre mía Maricarmen Ojo, está nevando Está nevando ¿Qué vas a decir? Nada Vale, a ver Voy a medir la temperatura De las alas Cuatro grados Bueno Pues te hace mucho Ojo Pero es que está nevando Quita tu cabeza Si, no, ya, ya A ver De luz no va Ya, la han pagado Un huesito aquí Me lo llevo A mi casa Está muy rico Claro, colección Eso para el caldo Va de puta madre Luego Sí Los huesitos También Eso te haces un cocido cojonudo Cocido espectral 11 grados 14 grados Espectral y espectacular Las dos cosas Oye, Maricarmen ¿Has bebido hoy? Yo no he bebido ¿Y tú? No sé No voy a contestar A esa pregunta Vaya Pero me cierre solo Que ha sido sin querer 9 grados Yo creo que va a ser aquí En el pasillo este Vale Digo, veo una cosa rara Por la ventana Y es el camión Joder, Maricarmen 7 grados Mira, pon la vela Aquí la pongo Encima de eso Que es totalmente inflamable Muy bien Maricarmen Gracias por tu colaboración A ver Intentalo, Maricarmen Tú puedes Yo creo que el juego Está bajando la temperatura Un montón ¿Cómo se llama? Charles Brown O George Brown ¿Ya está? Bueno, la puesta apagada La puesta apagada Porque no sé perderla Joder, Maricarmen Que no va así Es que Dame el mechelada Toma Coño, que no puedo cogerlo Que se me rebala Muy pequeño el mechero Hostia, que no puedo Igual tienes algo encima ya Ahora, ahora Ahora, vale Ahí, ahí Es que guapa El puto mechero Toma, para ti Eso, eso Para fumar Menos de un cigarro Dos No, hombre No, Maricarmen Que eso es ilegal Es ilegal el tabaco Es ilegal, de verdad Bueno Somos unos payasos Vamos al camión Anda, Maricarmen Que hace un poco de frío aquí Eso, que quiero leer Vamos a coger cosas ¿Cómo que quiere leer? ¿Qué quiere leer? Leer lo que me escriba George Brown George Brown Ojo Mira, mira Le hemos llamado Ah, no Pues le hemos llamado Hijo puto Se ha calmado Se ha calmado Es de estos Es de estos que Que va muy subido Pero dice lo que sea Y se calma Bueno, yo me La posiciono Vale Yo me voy a llevar La libro La libro Lleva la verdad Es importante La libro Y un crucifijo Yo el crucifijo Como consejo Me lo llevaría más tarde O sea, yo pondría primero Lo que es la radio Y intentaría hablar Con George Venga, vale Y luego si veis que Porque al final La radio habrá que llevársela O una linterna De las También me lo llevaría Más tarde Si podemos Todo lo que dejamos Lo que podamos dejar puesto Venga, vale La radio La radio y la cámara Yo me llevo la cámara Tú la radio Lo dejamos puesto Y volvemos A por más cosas La radio y el libro Me voy a llevar Venga, pues lo dejamos puesto ahí Y hay otra radio Aquí La radio está aquí No, no Ah, que es algo Que has tirado Tú ya tienes Sí Esta también la voy a tirar Bueno A ver ¿Dónde estaba? Aquí 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 A ver Voy a poner la cámara Aquí Toma La gata Voy a ponerla aquí Encima de esta revista De coches La cámara George Brown Server Gote Hola George Brown George Brown Server Gote ¿Cómo? Server Gote ¿Qué es eso? Que te he entendido Que decir Server Gote No ¿Eso qué es? Yo sé George Brown Por favor Dinos cosas Dinos cosas Hostia Esto ha sido tú O sea Ha apagado la vela Vale Está el camión Jordan Vennos a escribir Aquí un libro Cuéntanos alguna cosa Hijo puta Jorge Marrón Se llama Jorge el Marrón Es Marrón De la hormiguera Marrón de la hormiguera ¿Has dejado el mechero? Voy a hacer un experimento de ciencia Ah sí Sí Lo has dejado Sí Vale Vamos a ver la cámara ¿Por qué me he colocado el mechero? Arriba ¿no? Sí Sí A ver Ya que hemos puesto la cámara Digo me voy a quedar Está dando un poco ¿Eh? ¿Eh? Que mira, mira Está un poco enterroso Pero ya está tranquilo Pues no parece que haya La movida Rada George Brown George Brown ¿Dónde estás? Me he subido arriba Ya me has dejado con la palabra en la boca Hola Hola George Brown Hola 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 Jorge Hola Jorge el Marrón Marrón George Brown Josebas 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 Llámale a Josebas Que seguro que mejor Hola Josebas de Carglass Josebas 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 Ojo que hay frío aquí ¿Es mucho frío? Sí, veo volutas ¿Cómo lo sabes? Veo volutas Espera, voy a poner termómetros Vale Me ha gritar al oído ¿Al oído? Sí, me ha hecho ¿Qué tienes en la mano? La linterna Y aparte ¿Qué más llevas? Nada más Ah, vale Coño Coge Vamos a ver si temperaturas menos cero Vamos a ver si temperaturas menos cero Todo apunta a que no Tres grados Aquí hay cuatro Aquí hay cinco Es aquí Es que George Brown, tío Es que vive algo Ojo de puta Aquí es donde vi yo las bolotas Sigo viendo las bolotas De frío Tres Menos ocho La punta de temperatura va a joder Menos ocho Ojo Me cago en tu puta madre ¿Pero aquí? Le acabo de insultar a peros muchísimo Y se ha pirado ¿Se va? Se ha ofendido Sí, es normal No me deja ni apuntar A ver Temperaturas heladas Vale, ok Vamos a traer las cosas aquí El libro y todo eso Sí Ojo, ojo 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 No me toques la polla, hombre Y se marchó En su barco le llamó Libertad Maviotas Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé No sé qué ha pasado aquí Madre mía Madre mía Bueno, fue buena partida Muy buena partida Muerto pero casi Ha seguido No, es que se ha puesto muy nervioso No, es que se ha puesto muy nervioso Yo no le tenía el crucifijo en la mano Y no Y ha pasado de él Compré una vela y un mechero Ya compré yo Y incienso Bueno, incienso creo que lo tenemos Pastilla de corduro Quizá Y una linterna potente si la quieres para ti Si no la quieres, pues no Tampoco yo le veo mucha No, no Diferencia, la verdad A mí no me gusta la potencia Te he cantado una canción cuando he visto que te morías No he escuchado La he cantado en mi cerebro ¿Y qué canción? Y se marchó Y a su barco le llamo Libertad Gaviotas Gaviotas Sí, eso te he cantado Y ha venido y me ha matado PorPuro que esa ¿Está yo o no? Estoy listísimo No, lo veo ¿Eh? Ah, vale, no, que soy yo Que no he dado Vale Dios, qué sueño que tengo Increíble Locos Hola, Mario Carmen Steven Jackson Steven Jackson Se comunica con Solos Estaba Navarro Estaba Navarro Un miembro del equipo debe escapar de Fantasma durante un ataque Que bueno, pues no tenemos que usar nada especial ¿Vale? No Un miembro del equipo debe ser testigo de Jehová Bueno Pues bueno Alguien le toca A ver, voy a llevar La radio Y La cámara de fotos Llévatela de vídeo A ver si la dejas puesta La cámara de fotos para qué Ya Ya Igual no estás fino De mi mente que hacía la cámara de vídeo De verdad Venga va ¿Cómo se llamaba? Steven Jackson Steven Jackson 12 grados 17 grados 18 grados Mucho la luz de aquí 15 grados Está caliente y todo Está caliente 20 grados 17 20 Madre mía Qué calor hace aquí Joder Nada Nada Uy, lo que está cayendo No sé 15 19 Madre mía La casa esta, ¿no? Se han dejado la calificación puesta No, puede ser Pero de nuevo Pienso que hay un libro ya aquí, ¿eh? Jeje ¿Dónde? Mira Sí, pero no va a ser De... No va a escribir ahí, yo creo, ¿eh? Ya me imagino 10 grados aquí Puede ser, ¿eh? 11 grados A ver, métete ahí 14 grados 9 grados Aquí va a ser, ¿eh? Mira, ven, ven Jeje ¿Qué? ¿Qué es aquí? Abre Hola Hola ¿Entra? Yo creo que es aquí, ¿eh? Sí Los patacas aquí La cámara Venga va Huelen a culo Huele a culos, ¿eh? ¿Tiene la radio? Ah, no, la radio no, ¿no? Eh, sí Usa la F La F La F Voy a ponerla a un lado Ahí, ahí, ahí Intentando a las cortinas Venga, a ver Déjalo por ahí Y te tengo que dejar solo Ábrale Vale Hola Esteban Jackson Steve Jackson Buenos días Steven Sivan... Sivan... Jackson... Sivan Jackson... Sivan Jackson... Eh... Manifiestate... Sivan Jackson... Sivan Jackson... Estímate... O sea, estímate... ¿Se manifiesta o no? No... ¿Steven? Hola, Steven... Steven Jackson... Eres malo... Eres malo, Steven Jackson... He escuchado cosas, pero no sé si eres tú... ¿Yo de qué? He escuchado como un... Como un ahogo... Pues no sé... Espera, que subo... Hola... 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 Hola, buenos días... ¿Has escuchado algo o qué? He escuchado un... A ver... Joder, espera... Déjame solo, si quieres hablo yo con él, a ver... Venga, vale... Este... Bella... Son... Ay, trae el libro... Escúchame, trae el libro mientras... Que yo me quedo aquí... Venga, vale... Hola, Steven... Y mírate la cámara también... Ahora me pillo una cámara, sí... O sea, miro la cámara, sí... Sí, mira la cámara... Pero en el... En el plan rojo, sí... Ah, vale... ¿Cómo coño? ¿Qué crees que hace? ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Está moviendo la linterna muy rápido? Sí... Ah, vale... ¿Qué? ¿Hóla? Ah... ¿Cómo se baja de aquí, Steven? Ni una... 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 ¿Dónde era? ¿Este aquí? Parece, este aquí, este aquí. ¡Hola! ¡Hola! ¿Hola? ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, maricarme! ¿En qué te estás tomando un café? Sí. A ver, voy a poner esto aquí. ¡Ahí está! ¡Judy, madre mía! ¡Vaya luz! ¡Ya rabe esto! ¡Hostia, he hecho boteflip chacling! ¿Perdón? He hecho boteflip chacling. ¡Ah! ¿Te ha gustado Steven Jackson? Lo he hecho para ti, Steven. ¿Me quieres? ¿Puedes dejar el libro? Sí. Vale, vale. Voy a hablar yo. Hola, Steven. ¿Me puedes escribir unas cositas en este libro? Por favor, Steven Jackson. Escribe cosas ahí, pues ya verás. A ver, alfabeto. Escribe el alfabeto. Ojo, que escucho pasos, ¿eh? Escribe el alfabeto. Ojo, que escucho pasos, ¿eh? Sí. Yo también. Steven Jackson. ¿Me he visto el alfabeto? ¿Tú? 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 Sigo, sigo vivo. Ah, vale, vale. Ya se ha muerto. ¿Qué? Ah, no. Es que te veo atravesado por la pared. Ah, no. Porque estoy en el armario. Escondido. Oye, que a mí Steven no me hace mucho caso. No está, ¿no? Eh... Cuatro grados. No... Por lo que sea... No, está muy por la labor. ¿Quieres probar tú? Venga, va. Va, venga. Mira, Steven Jackson. Estamos en una habitación los dos juntos. Creo que es momento de hablemos las cosas, Steven Jackson. Quizás lo que necesites es hablar un poco conmigo, Steven. Y dejar esos malos rollos que me llevas, Steven Jackson. Podríamos hablar cara a cara. Y que me cuentes... ¿Cuál es...? ¿Qué es lo que te perturba? ¿Te lamenta? ¿Qué coño? Me pareces una larva. Tú no, Steven. Tú no eres una larva. Te aprecio. ¡Hostias! Espera, espera, espera. M... MF. Adiós. ¿De coño? ¿Muerto? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué estilo? ¿Qué estilo? ¿De coño? ¿Muerto? ¿De coño? Había bloqueado la huerta. ¡Qué perro! ¡Muerto! Medidor EMF Hala, ya cerró la puerta ¿Será bandido? Huellas Hola No No Este fantasma ya no respeta ni los armarios Te digo Que me ha abierto el armario Estaba yo cerrado No, no, a mí también Sí, sí, sí A mí antes también Sí, sí, el fantasma abre armarios Cerdo sucio Te obliga a ser gay Te saca del armario Te obliga a Públicamente Declarar tu Tu sexualidad Sí, sí Hostia, me quedan 9 euros ¿Qué hago yo con esto? ¿Me tiramos una pizza? Una celueta o algo Unas pipas Bueno, a mí me quedan 133 Me encuentro todo listo Qué mago Me ha tragado mi saliva por mal sitio En fin No, no, no Bien, no tengo agua Fuck letter Hola Mari Carmen Hola Donald Smith No estamos seguros de si el fantasma se comunica con solos o con grupos Descúbrelo por tu cuenta Te buscate la vida, hijo de puta Sí Testigo Fantasma crucifijo Y sensor de movimiento que no tenemos Vale Vale Me voy a llevar un libro Y me voy a llevar Lo de interno ¿Y el termómetro? ¿Y la de interna? Pues no sé Pero tú tienes una en el pecho ya Ah, tengo yo ¿Tienes ahí? Ah, pues no me la ve Te, a la te No me la veo Hombre, ya Y me estoy engañando Pues voy con la del arma Vamos Sí Abre Pues no sé, abre Ah, bueno, claro Si no cojo la llave ¿Cómo se llamaba el pavo? Donald Smith Donald Smith, hijo de puta Hola Donald Hola Donald Ya ha apagado la luz Si es que ya de por defecto Creo que no está Voy a poner la cámara aquí Por ejemplo Donald Smith Ah, va Te quiero Donald ¿El libro lo tienes? Sí Donald Smith, payaso Mira, una caja de Amazon Toma Te tiro eso Y este libro también No, hay Los dos cuadernos Los dos cuadernos Los escribe, hijo de puta Hazme Un libro ¿Esto qué es? Ah, una llave inglesa Ha cerrado una puerta Buah, lo veo todo súper a oscuras Hola Toma ¿Tú ves ese men por ahí o no? No Ni en la cama ni nada Ni en la cama ni nada Hostia, qué triste la vida de Donald La verdad que sí Toma Toma Ahí, Carmen Toma Unos alicates ¿Para qué? Pues son buenos Pues son buenos Estos Chévatelos Pero me parecen buenas marcas Son buenos ¿Qué ha pasado? He puesto la radio Has sido tú, ¿no? Sí He puesto la radio ¿Has puesto la cope? La cope Te quiero ride como a mi bike Eh, Donald Te quiero ride como a mi bike Donald, Donald Cristiano, Donaldo Su Este tío tiene en el escritorio una lata de cerveza O sea, en la mesilla No puedo, no tengo más manos ¿Quién será? ¿Quién será? Oye, oye ¿El libro lo tienes tú? Sí, sí Lo tengo yo Lo tengo yo Lo tengo yo ¿Y me has puesto a un lado? No Joder Que no puedo Espera Te voy a poner aquí Viva gente Espera Si no Colocao ¿Dónde lo has puesto? Aquí Ay, dentro al medio Hola Donald ¿Nos puedes escribir unas cosas? ¿Un autógrafo? O eres tan payaso que no puedes ¿Payaso? Donald es mi payaso Donald 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 Smith Donald 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 Smith ¡Uy! Sin luz Esto es horroroso ¿Eh? Hola ¿Me podrás? Le he cogido la cerveza y me ha matado Me he partado Donald Donald ¿Qué le has hecho a mi compañero? Hostia Vaya huel Vaya posición Tiene Mari Carmen Está para potrarte A ver Donald No me toques los cojones ¿Me quieres escribir cosas o no? Tres Vaya mierda Donald ¡Ay! Hijo de puta ¿Qué? ¿Qué hijo de puta ¿Qué es esto? ¿Me ha dado? Oye Que no me vaciles ¿Eh? ¿Qué pasa? Mátame ya Te quiero Te quiero Como Mi Vaya Adiós 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 Oye Oye Que me salió Sin querer A tope Pero tampoco me he pensado jugar mucho más Te lo digo No, no Ya Yo tampoco Que Que te quería decir Que Justo Me ha matado Cuando le he cogido la lata de cerveza Pues fíjate Fíjate con Donald Fíjate Qué listo Hombre A ver Es que hay cosas que no se pueden tocar Claro Tengo ocho de latas en casa Pero No le toques ni una Ni una Ni una Ni una Ay señor Bueno, bueno Pues nada Yo creo que me voy a ir a dormir Sí Ya es ahorita Que Sí, sí Ya es tarde Mañana Que todavía mañana es sábado Claro Como los viernes a horas hago a las dos Y hago cosas Claro Se me hace como súper largo El fin de semana Sí, sí, sí Y yo que me alegro Claro Desde luego No, no ¿Te imaginas que digo que no? No Joder Milla y mierda Creo Y trabajar Me gusta Me encanta Y currar Sí, sí No, no Pero eso Así que pues Mañana es sábado todavía Sí Yo ya estaba pensando Mañana es domingo Me voy a comer a donde lo suelo Y tal Qué va Qué va No, no, no Mañana es sábado ¿Me sabe a dónde voy mañana? ¿Y tú dónde vas mañana? Yo me voy Fuera de mi casa Anda Bueno Ya Yo ya te he entendido Pero vamos No vas a ningún sitio especial A cenar en algún restaurante A algo Fue a cenar kebab Ah, pues eso está bien ¿Sabes dónde voy yo? ¿A dónde vas?